Su vida es un ego, da sal, ya está cansada, da pota, la desconfianza, la persiga, donde va, llevaba meses sin quemar, vio lo dañino que es a mal uso, el disfraz de la mentira. Sí, ajá, la cogen pa' serio y ella, y se hace la pendeja, pero le gusta la pendeja, sí, ajá, la cogen pa' serio y ella, se hace la pendeja, pero le gusta la pendeja, le gusta la pendeja. A ti te encanta el champán, pero te gusta más mi roce, siempre que te abro eso está close, ese booty de oro está pesado como un lingote, parece que chingando ese gradón te queda doce, y ella es mi crochi, mi crochi, es flaca pero tiene la nalga chonchi, yo la rompo como moña crunchy, no es Alessandra pero me come de monchi. Desaparece sin magia, esa india fecha como maya, ella te cura y te contagia, pero siempre estoy en la vanguardia, no me dejo. Desaparece sin magia, esa india fecha como maya, ella te cura y te contagia, pero siempre estoy en la vanguardia, no me dejo envolverla. Sí, ajá, la cogen pa' serio y ella, se hace la pendeja, pero le gusta la pendeja, le gusta la pendeja. No está pa' Romeo, quiere aventura a la Julieta, anda rebelde como Roberta, muchos le tiran poco ese tan, si no abres bien su pierna, te cierra la puerta y no se esperó, tampoco hace crofi, ese booty beat, calama y salió, yo estoy en el botón antes de comprértelo y conmigo te estás viniendo de la primera que fui. Desaparece sin magia, esa india fecha como maya, ella te cura y te contagia, pero siempre estoy en la vanguardia, no me dejo. Desaparece sin magia, esa india fecha como maya, ella te cura y te contagia, pero siempre estoy en la vanguardia, no me dejo envolverla. Sí, ajá, la cogen pa' serio y ella, ajá, y se hace la pendeja, pero le gusta la pendeja, le gusta la pendeja. Yo he cambiado en verdad, pero las ganas de tenerte baby, esas siguen igual, que bien te he caído el tiempo, siempre bello pero ahora más, siento que perdí mi tiempo, buscando en otras lo que tú me das. Sé que no estaba en mi plan, en otra oportunidad, pero así se nos dio, pa' qué lo vamos a pensar, si podemos pasar un buen rato los dos. Y si nos besamos como antes, sé que no estaba en mi plan, en otra oportunidad, pero así se nos dio, pa' qué lo vamos a pensar, si podemos pasar un buen rato los dos. Y si nos besamos como antes, sé que tú también lo pensaste, lo que pasó, baby, ya pasó, vamos a empezar otro capítulo. Olvidémoslo todo porque cuando hay amor, si se da, se da, se da, y que estemos tú y yo con más ganas de todo, no es casualidad. Tenemos historia, ahora borremos la memoria, y volvamos a empezar, ya, ya, que la vida se vaya, ya. Si alguna vez, si alguna vez, sentiste algo lindo por mí, es hora que hagamos lo que quieras, baby. Si alguna vez, sentiste algo lindo por mí, no perdamos tiempo, aunque yo sé que, sé que no estaba en mi plan, en otra oportunidad, pero así se nos dio, pa' qué lo vamos a pensar, Si podemos pasar un buen rato los dos, y si nos besamos como antes, sé que tú también lo pensaste, lo que pasó, baby, ya pasó, vamos a empezar otro capítulo. Sé que no estaba en mi plan, en otra oportunidad, pero así se nos dio, pa' qué lo vamos a pensar, si podemos pasar un buen rato los dos, y si nos besamos como antes. Me encontré una foto, y creo que es evidente, y te quiero presente, devoraste mi mente. Yo te extraño, todavía nos falta una despedida, y aunque eso ya no convenga, todos sabemos que son más fuertes las ganas. Todavía nos falta una despedida, es que estamos en neoda todavía, el mundo gira y no sé dónde vamos a parar, y si me tira prendida, yo voy a querer contestarte. Tú me miras así, haces que me pongan así, un perreo classic, y volvemos a lo basic, basic. Yo te extraño, todavía nos falta una despedida, y aunque eso ya no convenga, todos sabemos que son más fuertes las ganas. Todavía nos falta una despedida, es que estamos en neoda todavía, si me tienes así, yo te quiero pa' mí, y si yo te provoco, vamos a hacerlo easy. Tengo la fórmula ganadora, hombre, no tengo quesos na' pa' poner la casa en orden, muy duraco, pa' Colombia el más veraco, sin pugilato sigo siendo el capo, no me creo cantante, soy el cantante que puso a ser chavo a to' el puntazo. Oye, de lujo, un honor, un orgullo, yo llegué panchao buscando con quién me estrujo, escribo lo que soy, soy lo que escribo, sin que quede nada por dentro, te digo que... Música, barrio, reggaeton, malandro, expresando un geodeante, dando y dando, ay na' ma' Música, barrio, reggaeton, malandro, expresando un geodeante, dando y dando, ay na' ma' Música, barrio, reggaeton, malandro, expresando un geodeante, dando y dando, ay na' ma' Música, barrio, reggaeton, malandro, expresando un geodeante, dando y dando, ay na' ma' Bailando yo le doy saoco A donde me diga yo la toco Esta pa' mi no esta pa' otro Y yo la pienso castigar Suaíta está, mojaíta está Se pone fresca en la disco le doy rata-ta Problemática, siempre anda el sábado Y la cartera ella carga con el rata-ta Calderón, desconfía, sigue así Hay mucho atrevido, date guía Esto no es agua y pipillo Hasta es la difícil, a nosotros nos gusta Tranquila, ni grosera ni buca Te encendía, los más paridos están jodidos Quienes lo de ella, tanto le diga Broder, lleva la suave, todo lo que gane Sé diferente a todos estos manes Guay na' mam Musique, barrio, reggaeton, malandro Esto es Ando, un beo de antes, dando y dando Guay na' mam Musique, barrio, reggaeton, malandro Esto es Ando, un beo de antes, dando y dando Guay na' mam Musique, barrio, reggaeton, malandro Esto es Ando, un beo de antes, dando y dando Guay na' mam Musique, barrio, reggaeton, malando Estoy haciendo un grado de antes, dando y dando Tuayna, mamá Oye, dile Ahí es Tuayna, mamá Calderón Yandel Musique, barrio Tuayna, mamá Nesty en blanco y negro Tuayna, mamá Marioso en la mejoranza, me Tuayna, mamá Que pescado Papi, el negro Calder Nesty, la mente maestra Yo no iba a grabar más, na, ni na Estaba retirado ya El Capitán Yandel El blanco y el negro No se llama pa' la que se la mata Amor y pa', hay esperanza, ya está Dime, musique, barrio, reggaeton Sin miedo, ya estamos dentro del juego Mándale fuego, pa' ponerlo claro a todo Rompela sin miedo, ya estamos dentro del juego Mándale fuego Oriéndolo por reggaeton La cima a esto lo voy a poner claro Me dicen curry, siempre le echo por el aro Siempre certero cuando al blanco le disparo Yo entreno como ovegueta en la casula, me preparo Salgo pa' la pista por encima del aire Escupiendo fuego, mandándole pa' aire Francia, Barcelona, California, Buenos Aires Grande, pero humilde, sino que la PR caile El cachetón de Bayola, calibrao en la basola Quemando la liga como Lebron contra Entola Pone cualquier ritmo que te surfeo la ola El que anda con Dios pa' no necesita pistola Rompela sin miedo, ya estamos dentro del juego Mándale fuego Mándale fuego Oriéndolo por reggaeton Controla farro, me copian Extranos territorio hostil, me copian Activo el modo de defensa Repito, se recorpan hostiles en la zona Activo el campo magnético Mi batería en lithium Combustible premium Mi alma dura en platinum Que absorbe como un vacío El comandante centurión El que sigue aumentando Sobido, estigo, bata Mucho querían que le pagara Que no me algeri que me le quitara Gracias a Dios, ahorita me la para A ver cómo vale, ya nada me para Y aunque no quejan en lo que a mí me apodera Es puro fuego y ese fuego me elijo hasta que naciera Todo lo que yo tiro matando en la carretera Tampoco es un mensaje sano y eso desespera Tira todas las balas que tú quieras Te recibo porque yo sabía que te iba a cambiar Llegué hasta donde te dejé dejar No me mire mal, no lo tomas mal Venga revisada, no me va a matar Vale lo mismo que una retro de la feca Tiburona, te conozco por la letra Y estás riquísima Pero eres más falsa que esa te está Y mira que hace todo por seducirme Y yo no voy y voy y voy Me toca salir pa' la disco y lucirme Pa' ti yo no estoy y voy y voy Hacete todo pa' seducirme Y yo no voy y voy y voy Me toca salir pa' la disco y lucirme Pa' ti yo no estoy y no En pérdida bajando victory Al contrario de mi instinto corrí Al menos al cien no di Porque yo sabía que iba a ser así Baby yo sabía, por eso no me dejaba ver, me aplausía Me lo dijo Titi que no debía pensarte de más cuando bebiera La calle, esta rebelde ya no es mía Baby tú tienes dos personas diferentes como Miley No somos dúo, Chencho y Maldi Se prende el starter cuando me llega a tu kyle Yamako, tú eres un anuncio engañoso Me dejaste el bicho lloroso Olvidarte tuve rato Yo sabía que iba a ser así, me pasa por el bellaco Contigo era fifty-fifty, tú te doblas, yo lo saco Dime, ¿con quién estás, pollaquera, mato? Mmm, aunque me venga con otra y me quedo bellaco A ti te podías darte esto, pero tú Me confesaste tu primer chocolate La mamá así desnuda solo con mi yate Qué rico yo fui el que me comí todo eso Pero vino con fecha de inspiración en el empaque Por eso tuve que olvidarte Después de castigarte, después de matarte Por dentro una demonia pero una obra de arte Por eso es que tú sirves na' más pa' darte y botarte Lo que quieras de mí, háblalo con el bitch La próxima vez que llames no service Ahora contigo ya no quiero ni un selfie Como un libro estoy leyéndote Lo que quieras de mí, háblalo con el bitch La próxima vez que llames no service Ahora contigo ya no quiero ni un selfie Como un libro estoy leyéndote En vez de jugar bien y todo disfrutarte Te tocó arrepentirte, sorry me toca recordarte Pero tú sabías que iba a ser así Callao no subía ni un history Juzgueao contigo porque ahí te abrí Pero no era pa' mí, mami yo sabía que iba a ser así Cuando la bellaquera se le va Se la echo y ella se la riega Al punto germa pa' me lleva Hoy se hace lo que no se deba Aquel que no fume que beba Quiero hacerte mi jeva nueva Cuando pasemos que se mueva Yeah, move bitch Get out the way Bajamos la bellaquera y el estrés de B Cómo cabe tu booty en ese jean, yo no sé Déjate el chistro en casa y con ellos me quedé Quiero hacerte un par de hijos, baby, dos o tres Hasta un tatu con mi nombre, después amate Se murió y me gusta porque en cuatro se ve 3D Prende el tachese, no me hace nada, el CBD Arrebatado me paso pensando En tu cara cuando estás temblando A veces se me zafa un te amo Se viene y termina llorando Pero estoy vacilando, borrachoando Pastilla y hui fumando, ella se está tocando Cada vez que la parto, es un pato Baby, yo te rato, es la Raptor Tu cuerpo y el mío se enredan Cuando la bellaquera se le va Se la echo y ella se la riega Al punto del mapa me lleva Hoy se hace lo que no se deba Aquel que no fuma y que beba Quiero hacerte mi jeva nueva Cuando pasemos que se muevan Cuando pasemos que se salgan de ese culo Yo soy el guarda de espalda Tú en venirte no te tarda Esas nalgas me dan ganas de apretarla Si soy un mujeriego, tú eres una palga La subo pa' la palma Le juego con el látigo en la espalda Le pongo la esposa sin arrestarla Cuando yo estoy de viaje el juguetito lo descarga Me encargo de encontrarte sin otra vida reencarna Porque tú podrás ser loca pero eres humilde y real Por eso en las madrugadas yo le escribo que hay Capsuleando por el espresso los dos siempre hay Si estás lejos dime cómo no me voy a desesperar Trépate aquí y no te salgas Ella se luce cuando lo observan Como diablo en el mago metiste esa nalga Yo traje condones de reserva Que lo que somos yo ni sé Que mecanismo utilice Para brindarle placer Hay varias cosas que hacer Tu cuerpo y el mío se enredan Cuando la bellaquera se le va Se la echo y ella se la riega Al punto el mapa me lleva Hoy se hace lo que no se deba Aquel que no fuma que beba Quiero hacerte mi jeva nueva Yo sé bien cómo tú eres Tú tienes hombres, te bajas también Te gustan las mujeres Por amor nadie se muere Nadie, por amor nadie se muere A la disco ya no le cabe un arma Y la nota subiendo los niveles Ropita sexy pa' que me la modele Y a las heridas no le duelen Yo le pego el gol pa' que se revele Y formemos el DNR Porque por tu cara sé que quieres Yo sé bien cómo tú eres Tú tienes hombres, te bajas también Te gustan las mujeres Estaba buscando una chica como tú Tú, tú, tú A quien le toca juguemos caro cruz Ella no es tímida en la multitud Tú, tú Si Rosita pa' la baby to' su crew La gente mirando y se desacató El maquillaje sacó Ella tiene un fan club Las gafas que al cielo si no la jump boy Con los carros deportivos con los R.E.Pole Ella a mí me roncó Y terminó llamándome Diciéndome que se hundió Pa' salirle mintió Dijo que no estaba de humor Qué rico mami se sintió Por tu cara sé que quieres Yo sé bien cómo tú eres Tú tienes hombres, te bajas también Te gustan las mujeres Por amor nadie se muere Nadie, por amor nadie se muere A la disco ya no le cabe un arma Y la nota subiendo los niveles Ropita sexy pa' que me la modele Y a las heridas no le duelen Yo le traje el call pa' que se revele Y formemos el DNR Pilla en langosta pero no hay ni pa' dos presas Independiente ya nadie le reza Entonces tienes que bajarle ese piquete Tú no eres bichote, eso es pa' quete La nena quiere IP, la movie VIP Pero ya no tená Chapeal pa' ya es vivir Espérate, espérate, espérate Vamos pa' lo que vinimos entonces Puñeta Se prendió la discoteca Hasta la más fina enseñando las tetas Puñeta Esta quiere que se lo meta Se pasa en carona pero es de Barceloneta Me di una corbata me quedo por la maceta Esta, esta Es una peliculera Todo el mundo conoce la movie Sale con pelo lacio pero es porque duerme en dubi Le quiere chapear las nalgas al que le hizo la pubi Anda a pie y como quiera le llega la ubi ¿Cómo lo hace? Todo el mundo se pregunta ¿Cómo convierte en oro a todo lo que le apunta? Tiene un corillo dije puta Siempre andan en funda Y es que Dios la cría Y el diablo la junta Conoce el truco que te sosaca Si te envuelves te quita la paca Sobreviviente de la paca flaca Y si no gana ya echame el maraca Puñeta Se prendió la discoteca Hasta la más fina enseñando las tetas Puñeta Por ahí anda la más fea Buscándote pa' que se lo meta Puñeta Esta quiere que se lo meta Se pasa en carona pero es de Barceloneta Me di una corbata me quedo por la maceta Puñeta Esta Le mame la creta Jake y ni el Maxime Oye ustedes saben lo que pasa cuando nos juntamos con Keiko Music El sonido más caro Esto es para todos los fanáticos del perreo J.R. y Maxime J.R. y Maxime J.R. y Maxime Pback Aventuras y sale la labronca Andas con la gente dura, los duros con los duros Somos los de Avertura Puh-puh-pu-puh, hoy en modo fuga Yo no soy Romeo y conmigo te aventuras Y sale la labronca, andas con la gente dura Los duros con los duros somos los de Avertura En la mariconera, el fierro llena la cartera Las pacas de aquí me adentro de la mariconera Perfumo Carolina Herrera Llena de billetes traigo La mariconera, el fierro llena la cartera Las pacas de aquí me adentro En la mariconera, perfumo Carolina Herrera Llena de billetes, traigo, traigo el fierro Yo soy tuñero, a los pesos me aferro Ya no estoy en ceros, multipliqué los ceros Yo mucho genero, de enero a enero El más duro del género Hoy le salgo mi perfumo, no sé qué ponerme Si le retro onzo las uno, una combi Y acá para verme chulo a la línea Sabes dónde va el tubo, en la mariconera El fierro llena la cartera Las pacas de aquí me adentro En la mariconera, perfumo Carolina Herrera Llena de billetes, traigo La mariconera, el fierro llena la cartera Las pacas de aquí me adentro En la mariconera, perfumo Carolina Herrera Llena de billetes, traigo En la mariconera, el fierro y el fierro En la mariconera, el fierro y el fierro En la mariconera, el mariconera, el mariconera, el bala Je doy que así esto, por una broma Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. Me le to-me le to-me le to ya la bandida y le dije. Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. Sí, si me rompé por el barrio. Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. Me le to-me le to-me le to ya la bandida y le dije. Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. Bienvenido a un solo del perreo. ¡Esto canero! Llegate, azúbalos, los huevos tuyos. Manos por el piso, suéltate, capullo. Está de noche, escucha como aullo. Llegó el Coyote ahí, yo me zambullo doble Uh, dímelo Bogueto Ella dice que le metí y yo la reto A un perreo hasta abajo, rompe concreto No te trinques baby, si yo un prieto Como siempre quiero, me tomo completo Voy al hotel y pila etiqueto Llegaste aquí pa' darte tu amuleto Que el pana mío está bien inquieto Dale mami ma, dale así Dale mami ma, dale así Dale mami ma, dale así Pa' que lo suba de una tic, 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 baby Dale mami ma, dale así Dale mami ma, dale así Dale mami ma, dale así Pa' que lo suba de una tic, 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 doble Si mama, si mama, si mama, si mama Me le pegué a la bandida y le dije Si mama, si mama, si mama, si mama Si me van por el barrio dicen Si mama, si mama, si mama, si mama Me le pegué a la bandida y le dije Si mama, si mama, si mama, si mama A Chile se está el carajote, ando con un doblete. A Chile Shai Power se la bufo pa' que apriete. Regando mole el borico en el chacalote. Yo ando con mi tubo y W con su fullete. Arte recata, sacado y paca, le doy te caca. A la muñeca, soy mi chamaca. Llego tu chacal, tengo un nota que te va a descacar. Y se va a embroncar, así que no me mire muy acá. Eh, la mami. Esto es mi carajote, quiero pa' mí. Debo agarreado de a mí ir al party con esa mini te ves bien, mami. Sí, la mami. Esto es mi carajote, quiero pa' mí. Debo agarreado de a mí ir al party con esa mini te ves bien, mami. Sí, mama, sí, mama, sí, mama, sí, mama. Me le toqué a la bandida y le dije. Sí, mama, sí, mama, sí, mama. Sí, sí, me ven por el baño. Sí, mama, sí, mama, sí, mama, sí, mama. Sí, mama, sí, me le toqué a la bandida y le dije. Sí, mama, sí, mama, sí, mama, sí, mama. Oh, sí, mama, sí, mama. Oye. Bebé, tú sabes que si tú pides yo te lo doy. El bojo. W. Bogeto. Bogeto. Dímelo, Randall. Lo de nosotros es el perreo sólido. Ponlos a mamar. Ah. Es que te tranquiliza, bebé. Candela, candela. Ah. Suéltamela, DJ Kire. Ponlo ahí, ponlo ahí. Reggaeton chacal. Reggaeton chacal. El bo. Bogeto. Dice. Ah. Los bandidos quieren re. Las bandidas reggaeton. En México está bufando. El perreo sí, pero del chacalón. Ah. El reggaeton chacalón. Lo perre el niño, lo perre el don. Todos saben que se está metiendo presión. ¿Qué obolas? ¿Ay con qué? ¿Qué obolas? ¿Qué pasó? Ah. Y suéname en la disco. Tu reggaetonierito. Todas las chacalitas. Con los chacalitos. Y bien perrejitos. Es lo rico. Bailando pegadito. Dándole heladito. Lo que pasa en la disco. Vuelve a rumbear. Lo que pasa en la disco. Es perrear, fumar. Y estando en la disco. Es apellatear, chacalear, agraviar, culos, conectar. Oye. ¿Y qué es lo que pasa después de la disco? Después de la disco. Pa'l motel. Te voy a azotar. Te voy a romper. Solo dime mami. ¿Qué hay que hacer? Tu amiga pa'l after. Tú iba a coger. Después de la disco. Pa'l motel. Te voy a azotar. Te voy a romper. Solo dime mami. ¿Qué hay que hacer? Tu amiga pa'l after. Tú iba a coger. Hey. Después de la disco pa'l motel. Después de la disco pa'l motel. Y en médico si hay reggaeton pa'. Ahí te van, chamaco. Ahí te van, ahí te van. Ja. Dale, desnúdate. Dale, desnúdate. Trépate a mí, mami. Tú dime, vaquero. Porque hoy ando fiero. Llevo el verdadero. El reggaetonero. Aquí reportándome con todos mi miedo. Báilalo como Chahira. Mira a la niña. Si va conmigo pa'l disco, no hace fila. Hoy hay party aunque llegue la tira. Ven, si unas pa'l que apoye, también pa'l que tira. Y tú haces que me traque, me traque, me trabe. Dale punta en cuatro, sí pa' que yo te grabe. El pelo te jale, mami. Es duro y dale. Sabes que es con turbo, aquí somos de arre. Espérame, 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 papi. Me faltaron más, carnal. Ahí te van, ey. ¿Quiere que le ponga música? Hasta abajo la bebé. Hoy se puso y se bebé. Como DVD, mami va a moler. Ella no quiere un Casio, merece un Rolex. Dale, ponte chula, te paso a las diez. Es una gatita que le gusta el mambo. Se la pasa en la rumba, siempre anda gozando. Con sus amiguitas, mi bebé ya hackeando. Te sobra una moneda pesos generando. Mi Hello Kitty, mi Chaka Kitty. Que a Bella Kitty se pone triple X. Vámonos, rip. 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 Ah. Oye, el pop. Dígue, quire, quire. Dígue, quire. Prrr. Oye, eh, to' un mexicano. Regéz, to' un chacal. Regéz, to' un chacal. Regéz, to' un chacal. Regéz, to' un chacal desde México. Ah. Que olas que pasó, que olas que pasó. Ey. Estamos bufando y rifando. Ey. Estamos bufando y rifando. Ey. Estamos bufando y rifando. Coronando, mi llamas y generando. Prrr. Ah. Ja, ja, ja. Oye. Perros. Reina del movimiento. No se pongan tensos. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la cabeza. Oye. Ayacad, mis perros. Reina del movimiento. No se pongan tensos. Que, que reina solo hay una y a la regla se respeta. No quiero que te quites. Vámonos pa' bajo y sin miedo. A ver si tiene tanto sazón como dice Tego. Tú eres guasa, guasa. Guasa, guasa. En la bella sacándote patadas de tu casa. Y la tipa sale llorando. Que no va a pelear. Que no va a frontear. Que no va a pasar. Porque ella es mi fan. Si no gano el pato. Nunca hay derrota. Ey. Celulares, celulares. Todo el mundo con los celulares de arriba. Nunca se quita. Soy la bella ca que tu gatito necesita. Déjame te muestro como se rompe en cabina. Si te sientes apta, vamos. Tírame en tarima. Ey. Y oye gato. En cualquier ritmo que me lo sumen te la parto. Tengo más de veinte flows y yo te desbarato. Y se fue del movimiento esposo. Ya tienes rato. Ya tienes rato. Tírica y gramática. Sé que eres mi fanática. Tu repro se está en cero. Si no sé de matemáticas. Un poquito lunática. Te inventas muchas pláticas. Para ser como yo. Te falta mucho más que práctica. Y si te tiro, te tiro modo kitty. Y con un perreíto acabo tu carrera chile. Lo único que sabes es solo prender tu feeling. Mientras la calle controlo. Tú solo succionas. Si que yo soy así, super guau. La más dura, la number one. Muchas quieren este lugar. Pero está difícil, se veía acá. Si que yo soy así, super guau. La más dura, la number one. Muchas quieren este lugar. Pero está difícil, se veía acá. Y por más que me tiré. La vieja va a tener el lugar. La vieja acá llegó. Para ser la uno mundial. Siempre la reina y nunca peón. Quien se me flete lo pongo a mamar slow. Todo, todo lo que sepo es que porque le meto flow. Nos fuimos mundial, DJ. Cámbiame este dembow. 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 A todas las gatas les gusta slow. Dembow. 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 No me frontes, a mí me sobra flow. Ponte el garete, que aquí no le mete. Aquí tú no suenas, quítate ese grillete. Te mando corrientazo, tremendo culazo. Ando super biker porque parto caballazos. Soy gata suelta, que es lo que vas a ser. Quiera que me pare y me tratas como ganser. Soy gata suelta, que es lo que vas a ser. Realmente este culo tiene todo el poder. La envidia no envenena, la envidia mata. A mí no me rompe si tú no tienes más plata. Dale gata guaya, tú no das la talla. Como dijo el fader, vamos a matarnos en la raya. Porque yo soy así, super guau, la más dura, la number one. Muchas quieren este lugar, pero está difícil ser bellacat. Es muy claro, bellacat está muy arriba de mí, musicalmente. Y por más que me tiren, nadie va a tener el lugar. La verdad llegó para ser la uno mundial. Las perritas peregrí, vamos para la cima. Pero las perras sarnosas, uno lo perrero. Esto no es personal, es para cualquiera que se me flete. Oye, y, y, y. Y si tú quieres mambo, pues mambo te voy a dar. Tú quieres mambo, ven que te voy a quitar. Tú quieres mambo, que yo te voy a entrenar. Tú quieres mambo, tú me la vas a mamar. Y a los malagradecidos, les deseo que sigan viendo como triunfo. Y que no se les olvide que por mí, salieron de su sombra. Porque la de las ideas y la del brillo, soy yo. Páralo ahí, páralo ahí. ¿Pero a quién yo le voy a hacer la tiraera? ¿A la influencer o a la teta? Tiene bonitos ojos y yo que soy poeta. Chípele como si fuera paleta. Soy un danonino, méteme la lengua. Me gustan tus tetas. Me gustan mis tetas. Me gustan tus tetas. Me gustan mis tetas. Me gustan tus tetas. Me gustan mis tetas. Me gustan tus tetas. Me gustan tus tetas. Me gustan mis tetas. Súbete a la moto y te mamo el toto. Contigo se me pone duro el escroto. Te dejo las piernas como terremoto. Tú sabes cómo el culo te explotó. Me gusta dominarte y que me domines. Me gusta metértela en el guan los fines. Te voy a lastimar por donde sacas orines. Y si lloras te paso los Kleenex. Pero siempre y cuando tú quieras. Ponte bien fiera. Mamarte el culito yo quisiera. Me gusta que me exprima la cartera. Sácame el danone de la verga hija de perra. Ratota. ¿Quieres duro? Yo te doy durísimo y no paro. Cuando te doy se me paro. Con el pene te disparo. El raro pero caro. Te voy a dar en el carro. Cachín, ching, ching. Tengo un vergazo de varo. Quiero que me la meta completa. Tengo bonitos ojos. Ella que es poeta, esa. La chupo como si fuera paleta. Eres mi danonino, te meto la lengua. ¿Te gustan mis tetas? Me gustan tus tetas. Te gustan mis tetas. Me gustan tus tetas. Te gustan tus tetas. Te gustan mis tetas. Me gustan tus tetas. Te gustan mis tetas. Me gustan tus tetas. Mi nombre soy Llega. Tengo gotera y se me acabó el gas Yo no quiero ver gas, yo quiero ver gotas Encima de ti me gusta rebotar No me des rosa ni dame un rozón El de arriba me cuida contigo sin condón Dame de tu leche pero en biberón Yo no hago sentadillas pero te doy un sentón Tata, tapíame duro Quíteme tu dedo por la fábrica de churros Jala por el pelo y yo te doy un mameluco Échame en la cara la que se vea con azuco Espero te gusten como yo mentirosas Para que bajes y me toques la babosa Cuando me caliente me metas la venenosa Puedes tener a otras, yo no soy gata celosa Los del reggaetón, champán Dani Flow y Bella Cat, ran can can Los reyes del reggaetón, te la dejaron ir Si no es contigo amor Yo no quiero a nadie más Aprovechame, todo me queda bien Me compro las flores Si no es contigo amor Yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes lo que a mí me encanta Que hasta aprovechémonos Mami, te casémonos Qué rico te queda ese pijama Mami, qué rico te queda ese pijama Mami, qué rico te queda pantisito rojo Que a mí me modela la jalo del pelo Le doy lo que quiera Conmigo está ready Le compro botella Me quiero ver de mentir Como me pierdo con las piquis Mami, tú estás riqui La más dura de mi sitio Que yo quiero sentir lo que con otra no existe Mami, qué me hiciste Nos miramos y dijiste Si no es contigo amor Yo no quiero a nadie más Tú nada más Tú nada más tienes lo que a mí me encanta Mami, qué rico te queda ese pijama Mira la luna y piensa en mí Qué rica te queda esa pijama pa' dormir Tú no tienes hambre pero te lo voy a servir Yo veo tu reel Baby, tú vas a mil Los a mil y a dos mil Mándame el bill que tú supiste Los mensajes los leíste Yo no sé por qué compiste Yo quería contigo Tú fuiste la que te fuiste Después no me llamé Dame el senor a ver Yo te lo metí pa' ver si cabe Si, estudiándote Voy graduándome Vas a terminar si no hay tú maquillándote Yo no sé por qué Está haciéndote Sabes que si no es contigo Yo no quiero sex No quiero un plan B Quiero darte B Darte B, dale, bebé Que tú eres un HP Si no es contigo amor Yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes lo que a mí me encanta Que te aprovechémonos Mami, te casémonos Qué rico te queda esa pijama Como una asesina Mato con mis locos y la gata fina Todas saben que eso es lo que necesitas Te mires adicta, se te nota por encima Que con ella no es lo mismo Sabes que no soy cualquiera, baby Que a veces a loco Me ha never been a broco Never been a rope High road, bitch, man a photo Dame lo que quiero, papi, dame, dame Me compré de todo, pero no hay que pedir La más dura en ellos en your city Yo soy la más dura en el nivel mundial, baby Yeah, you know I'm perfect Give me whatever I want, you know I'm with it Mucho más que solo cars and purses He will die for me, I know it Aprovechame, mami, fíjame Tómame, reina, haz lo que quieres Todo te queda bien Le compré las flores Me hizo más de tres cien con olor a Chanel Chica, báilame, perrédame Que yo quiero perderme En tu piel, baby, te vas a hacer Si eres mi reina, yo tu rey Yo no quiero el hotel Botella ni chófer Si no es contigo, baby, no me dejo ver Porque la vida es una sola, ven y suéltate Vamos a hacer lo nuevo, los dos juntos como si fuese la última vez No sé, te ven, te quito el sostén, baby, apaga el cel Yo soy de uno, no de dos Las tentaciones como tú mereces, ni un pecado como yo Lo cogió y con mi fila y lo babió Y sin pensarlo lo chambió con o sin capacete No le ponga grillete que eso la compromete Se cerró de llamar doctor pa' que la recete Suelta como gavete y quiere que como lebrón en el arroz se le pete Y yo sé, mami, que eres todoterreno Pero yo también sé que a ti te gusta lo ajeno Tiene pelo largo y le llega hasta la nalga Ella no es de roncar, pero el culo la respalda Y se le activan las hormonas La diabla no perdona Sí, siempre que azule a mí quemamos las neuronas Sí, yo me le pedí y se le calienta La zona de mis universos, pero hay que darle la corona Díselo pa' y linda Ternodata No perdamos el tiempo que la vida suena Solo venezuela el tatá Vamos a lo de nuevo Los dos juntos como si fuese la última vez De noche de 20 quito el sostén Baby, apaga el cel Yo te quiero comer Baby, tengo ansia Quiero que sea la circunstancia Mi prenda quedó pegada a tu fragancia Esa elegancia de Francia Lo que piense la gente beba no le da importancia Ando con Juanca Trae una amiga que hace falta Hoy día vamos de titulares, no pa' la banca Una morena y una blanca Llevo tu navidad adelantada así que no te hagan la santa Yo soy la nena que le canta Nos manda controlando por esos que ella me encanta En la cama no me aguanta La dejé en mi cuarto Pero hombre, a ver, le doy el alta Te apoño en tus locuras Después de dos botellas le sube la calentura Te pesco de la cintura Ella está bien dura, su cuerpo es natural Pero soy un cabrón, ni hijo de tu Desnúdate Y soy un cabrón, ni hijo de tu Se disfruta Pero soy un cabrón, ni hijo de tu No soy azul y ya milé Pero tengo mi lila y un culo grande Pa' cerrarte en la pared De nada más mirarte sé que te lo paré Con esa cara se te nota que te gusta lo que ves Solo dime como tú me imaginas Encima estoy brincando, te moja como piscina Yo espero que tú tengas gasolina Pa' cuando me trepen ese tubo como bailarina Yo rompo condones como cosa loca Me gusta en la cara y en la boca Me pone bellaquita como tú me tocas Dale pa' allá abajo y mamamela tota Mamamela tota Mamamela tota Mamamela, tómamela, tómamela tota Mamamela, tómamela, tómamela, tómamela Yo soy una belleca y te paso Y yo soy una pu y eso se disfruta Tú eres un cabrón, ni hijo de tu Y yo soy una pu y eso se disfruta Tú eres un cabrón, ni hijo de tu Tú rompes condones como cosa loca Si quiero te lo pongo en la boca No te hagas que tú sabes esto A ti lo que te gusta es eso Sube la mano que te llegamos De las cuatro a la mañana de aquí nos vamos Tú sabes a chingar si esta bellaca Estoy puesto pa'l metizaca, sí ¿A quién carajo tú le dices puta? ¿Tú le dices puta? ¿A quién carajo tú le dices puta? ¿Tú le dices puta? Yo quiero ser totito más Ser totito más Yo quiero ser totito más Yo quiero ser totito más Eh, ser totito más Ya déjame quítate la ropa Y yo soy una puta pero tú eres un cabrón Un cabrón, un cabrón, un cabrón, un cabrón, un cabrón Y yo soy una puta pero tú eres un cabrón Un cabrón, un cabrón, un cabrón, un cabrón, un cabrón, un cabrón tómamela, 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 tómamela Una belleca y ¿qué pasó? Y yo soy una puh y eso se disfruta Tú eres un cabrón y un hijo de puh Y yo soy una puh y eso se disfruta Tú eres un cabrón y un hijo de puh Voy a apagar el trono como de bellaco Para las bellacas tuyas, todos los míos son cacos No me atreves y quítate los tacos Traje el polvo que te gusta, blanquea, neva y no es tarco Con esa vocecita te imagino tú chingándome Con esa cabita parece de anime Cuando soy de dos yo, la pido me lo agarró Me metió pa' el baño y de una me lo mamó Lo sacó y lo te vistió, volvió y lo vistió Lo agarró y lo mordió, luego se lo acomodó Tú eres así perrita como me gusta De las que se van a to' y no se asustan Saler a una casa de todas las betis andan juntas Quieren acción y que no le hagan preguntas Ella es así, baby, no le hagan preguntas Quieren acción y son de las que no se asustan Yo soy una puh pero tú eres un cabrón Un cabrón, un cabrón, un cabrón, un cabrón Yo soy una puh pero tú eres un cabrón Un cabrón, un cabrón, un cabrón T'un pocondones como cosa loca T'un pocondones como cosa loca T'un pocondones como cosa loca Dale pa' yo borrín, mamma es la to' ta Tómame es la to' ta Tómame es la to' ta Mamá me lave una belleca y ¿qué pasó? Y yo soy una pu y eso se disfrú Tú eres un cabrón y un hijo de pu Y yo soy una pu y eso se disfrú Tú eres un cabrón y un hijo de pu Dímelo yo, güey Tengo un party, molu, mari Quienes nueve perritas de mi pez sin daddy Tato exclusive y correa es mi cari Yo soy fieb, perra, tú pégame el bar Tengo un party, molu, mari Quienes nueve perritas de mi pez sin daddy Tato exclusive y correa es mi cari Yo soy fieb, perra, tú pégame el bari Mi mami me quiere con un perro fino Pero con él yo no combino Me gusta el pellaco cochino Ládrame duro perrito, ya casi termino Te quiero ver bien pegao Oliendo la cola lo tengo mareado Tu perrito me dice guau Anda por la calle esperando otro round Tengo un party, molu, mari Quienes nueve perritas de mi pez sin daddy Tato exclusive y correa es mi cari Yo soy fieb, perra, tú pégame el bari Tengo un party, molu, mari Quienes nueve perritas de mi pez sin daddy Tato exclusive y correa es mi cari Yo soy fieb, perra, tú pégame el bari Yoxa, parcerito, páralo ahí Ponme un tembo de mujer Perra que me la da, no me muerde Ay, sí Yo sé que la gata no te prende Papi, no es cuestión de raza, es deporte Compe, se lo muerdo duro y que soporte Dale, 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 papi, dame croquetita Dale papi, dame croquetita Dale papi, dame croquetita Dale papi, dame croquetita Croqueti Ay, me pisaste Reza esta perrita es caratlaca Soy flow caro y basta Gata, perra y zorra Gasta, mana, esta perrita es cara Reza esta perrita es cara Traca, soy flow caro y basta Gata, perra y zorra Gasta, mana, esta perrita es cara Vengo un pari, molumari Lleno de perritas de mi vecindari Gato exclusive, mi correa es mi cari Yo soy fiel perra, tú pégame el pari Vengo un pari, molumari Gana de perritas de mi vecindari Gato exclusive, mi correa es mi cari Yo soy fiel perra, tú pégame el pari Gato exclusive, mi correa es mi cari Gato exclusive, mi correa es mi cari ¿Cómo le va? Si le invito otra copa Que ya no le duele, por lo menos ya no se le nota Que en la luna llena se hace de miel Si le invito otra copa Porque ella está recién soltera De hace poquito De hace poquito salió pa' la calle Pa' hacer delitos El pelo se lo suelta El vestido cortito, que Dios me bendiga A ver si se lo quito A ver si se lo quito, ¿cómo le va? Chica de novela Chica de novela Chica de novela Cintura 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 Dale cintura Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Dale hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Dale hasta abajo Y ella está recién soltera Que hace poquito ¿Qué pasa? Are you ready? Let's go Abrochate el cinturón Que le voy a dar al botón Van a sentir la presión De la turbina cuando aplique la propulsión Le rompe y la barre de sonido Se le estapan a los oídos Esta experiencia no han vivido Pero por primera vez serán testigos De lo que yo soy capaz de hacer Como yo otro no ha vuelto a nacer Are you ready? Let's go Let's go Let's go Camino por las nubes, no paro de soñar Todo lo que baja sube, pero aprendí a flotar No sé lo que es el miedo, estoy ready pa' volar Ya prendí la turbina, ahora es que voy a despegar 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 Fuck, fuck, fuck No sé lo que voy a despegar 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 Gracias. 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 Gracias.